Muy buenas a todos y a todas, soy Samuel Pérez y os doy la bienvenida a Fotograma Asiático. Hoy estreno una sección en el canal, Reseñas Flash, donde seguiré hablando de películas como siempre pero con una mayor brevedad. Iré al grano, os daré unas cuantas pinceladas para mostraros la punta del iceberg y ya vosotros decidiréis si bucear para conocer más o quedaros con la punta porque sospecháis que alguna de esas películas no va con vosotros. Así que sin más dilación os dejo con la primera entrega de Reseñas Flash. El protagonista de la saga de Wright añade otra película de artes marciales a su carrera, Headshot, y la pudimos gozar en el Festival de Sitges 2016. Ico Wise encarna a Ishmael, a quien encuentran en la playa con una bala en la cabeza e ingresan en el hospital. La enfermera Aileen, ante toda el aura de misterio que le envuelve, se queda a cuidarle y una vez despierto, terminan enamorándose. Vaya, qué sorpresa. El inconveniente es que usan demasiado metraje para justificar un detonante que se ve desde el minuto uno. El pasado de Ishmael le dará caza y la chica pringará por ello. Creo que hay una lentitud excesiva hasta el nudo de la película, además que su historia de amor tampoco es que sea muy payá. Con 15 minutos menos al inicio lo habrían petado. Aún así, cuando a Ico Wise le tocan los cojones con Aileen y se pone a repartir estopa, madre mía, qué hostiazos. Encontraremos la violencia a la que nos tienen acostumbrados en Indonesia y coreografías de infarto, con un uso excesivo de armas para mi gusto. De todos modos, lo bueno es que cuando empiezan los combates ya no paran, así que si tenéis un poco de paciencia hasta que dejen atrás la historia de amor y la presentación del antagonista, algo lenta también, disfrutaréis como locos de los combates non-stop posteriores. La película se acaba gozando en serio. Como era de esperar, no tiene la solidez ni la contundencia de la saga de Wright, aunque tampoco se debería buscar eso. Pero aún así, vale mucho la pena. Ico Wise estaría trabajando en otra película con el mismo director de Headshot, prevista para este año. Keishi Otomo fue el director que con un acierto brutal adaptó la saga del manga anime Kenshin and Life Action. Hizo un trabajo espectacular, así que al saber que adaptaba otro manga titulado Museum, la expectación estaba garantizada, pues me la podía haber dejado en casa y así ahorrarme un disgusto. Y es una lástima, porque la primera media hora es soberbia. Tiene una ambientación y un ritmo narrativo a Seven que le sienta espectacular. Me refiero a cómo se presentan los asesinatos, cómo se muestran que son una especie de castigo a las víctimas, también por la iluminación y los planos. Todo apuntaba que estábamos ante un posible pelotazo japonés, pero no. Pasada esa media hora inicial, tal vez un poco más, el protagonista y detective Hiseishi Sawamura, interpretado por Shunoguri, pierde el rumbo. Empieza a comportarse de forma estúpida, provocando con sus decisiones y acciones que la trama empeore. Es decir, no es la trama la que se complica, es su personaje el que hace que todo vaya mal y a peor. Resulta desesperante además de cero creíble, como cuando en varias ocasiones tiene delante al asesino en serie, incluso a tiro limpio y nada, mágicamente o estúpidamente, se le escapa. Pero venga ya hombre, por favor, eso no es crear tensión ni es nada, es desesperar y alargar un guión que no da para más. Y ojo, que cuando se suma la familia del detective a la historia ya es declive total. En ese punto ya os podéis imaginar que llegan los flashbacks innecesarios, histerismos sobreactuados, etc. Una verdadera lástima porque el potencial de la película estaba ahí y queda desperdiciado. Es el turno de The Tiger, película dirigida por Park Hong-jun y protagonizada por el grandiosísimo Choi Min-sik. Sé que no es justo, lo sé, que a Choi Min-sik le dedique solo una reseña flash, teniendo en cuenta que aún no he hablado de él en el canal. Queridos suscriptores, ese momento lo reservo para Oldboy, que sale remasterizada el 5 de abril, así que paciencia. Tenía ganas de ver The Tiger porque su director hizo dos años antes New World, que es un auténtico peliculón. Y aunque no terminé de conectar con The Tiger, eso fue cosa totalmente mía, Park Hong-jun demuestra una vez más que tiene oficio. La película está situada en plena ocupación japonesa, de la que os hablé en el vídeo anterior donde lo explico. En este caso nos encontramos a un general japonés obsesionado con dar caza al último gran tigre del monte Jirisan, un animal para que los coreanos es casi divino. Tras muchos intentos fallidos, el general obliga a los coreanos a contratar al mejor cazador del monte, Chun Manduk, interpretado por Choi Min-sik, el cual se retiró de la caza hace años por una tragedia relacionada con el famoso tigre. La película está estupendamente bien rodada y montada, aunque lo cierto es que, en general, tiene un ritmo un tanto lento y eso le puede pasar factura. Los efectos CGI del tigre son muy buenos y gracias a ello se puede ver lo especial que es ese tigre para el personaje de Choi Min-sik, con quien comparten una obsesión personal. Sí, ambos. Y es ahí donde yo no terminé de conectar con la película, en ese intento de humanizar al tigre y justificar y explicar el vínculo presa-cazador que hay entre los dos. Buen desenlace y regusto final que os mejorará si la relación entre el tigre y el protagonista os logra llenar. Gantz es posiblemente uno de los manga anime top de la historia del sector. La idea de una película en CGI basada en su historia me parecía muy interesante, aunque no me quedaba claro si era una precuela, una secuela o un fragmento de lo que conocemos. Pues bien, es lo último, para que os quede claro. Yasuichi Kawamura y Keichi Saito son los directores, iniciándose por primera vez en un proyecto de esta envergadura. Matizo eso porque a mí me pareció que la película estaba algo mal dirigida, con planos muy rápidos y confusos, además de montada con el cohete en el culo, lo que impedía apreciar bien la acción. Y es una lástima porque técnicamente luce muy bien. Sin embargo, lo que más me preocupó de esta adaptación de Gantz fue el guión. Tsutomu Kuroiwa, que en el mismo año escribió el guión de One Piece Gold con mucho éxito, derrapa en situaciones poco creíbles. Hay muertes forzosas de algunos de los personajes que quieren resultar trágicas e importan poco por no haber logrado crear empatía. Un amor repentino de una de las integrantes del equipo que prácticamente quiere que el protagonista, a quien acaba de conocer, sea el padre de sus hijos. Venga, por favor. Y así se podría citar más ejemplos, pero es que se me acaba el tiempo. A lo que voy es que, a mi modo de ver, no era necesario intentar dotar a la película de un cuerpo así en solo 100 minutos de Gantz O, donde lo que debe destacar, a mi parecer, es la eliminación a saco de los extraterrestres y ya, porque corres el riesgo de quedarte a medio camino. Y sí, desde luego acción hay, pero queda algo diluida con esas conversaciones y situaciones un poco fuera de lugar. Ojo, que es muy posible que a muchos de vosotros Gantz O os entre muy bien. Y como la tenéis en Netflix, lo dejo en vuestras manos.